A tres meses de la tragedia ocurrida en el hogar seguro Virgen de la Asunción, en donde más de 40 niñas y adolescentes perdieron la vida de la peor forma, este día sus padres dieron a conocer en rueda de prensa que continúan luchando y exigiendo justicia. Soy una madre muy adolorida porque a ellos no les daba el derecho de que juzgar a las niñas eran lo que eran, pero en primer lugar no les daba el derecho a quitarle la vida. En primer lugar, mi nena mía, pues no era por rebeldía ni por otra cosa que estaba ahí, como uno ser humano, es niño y llega a cometer un error, pero no era tan grande, para mí era muy pequeño ese error, pero yo primero espero en Dios que esto se haga justicia y yo lo único que quiero exigir es justicia. Creo que lo que hicieron con mi hija no fue correcto, yo exijo justicia porque me siento demasiado triste, no puedo seguir aguantando este dolor y que mi hija haya terminado de esa manera, exijo justicia a las autoridades, al Ministerio Público para que sigan la investigación lo más pronto posible. Varios padres de familia, en memoria de sus hijas, exigieron justicia. Desde el pasado 8 de marzo, cuando un incendio cobró la vida de 41 niñas y adolescentes, ningún padre de familia tuvo la ayuda de alguna entidad gubernamental en torno a lo sucedido. Aunado a esta situación de abandono, los padres de las niñas que fallecieron exigen que las autoridades, investigaciones y procesos penales sean apegados a la ley sin sombras que empañen la búsqueda de responsables de esta lamentable situación. Desde la perspectiva eminentemente jurídica, estamos sumamente preocupados con lo que ha sucedido a partir del día viernes de la semana pasada, con la resolución en la cual, en primer orden, se reduce el periodo de investigación y terminará el día 6 de julio de este año. Segundo, consternados, preocupados desde la perspectiva jurídica, toda vez que con la decisión del juez cuarto de instancia penal, a petición de la defensa y sin oposición del Ministerio Público, las 15 niñas que sufrieron lesiones graves, gravísimas y ninguna leve, amputaciones como el caso de Stephanie Sotog, cuyo padre es Carlos, que tuvo amputaciones de varios dedos de sus manos y de sus pies, la pena máxima imponer podría llegar a dos años por todos y cada uno de los casos. A las autoridades, pues que agilicen más el proceso, porque está muy lento, que hagan conciencia que hay culpables, que hay responsables de la tragedia, de la forma tan violenta que murieron las niñas. No es justo que solo tres personas hayan, si hay más, responsables. Exijo justicia y voy a hacer todo lo que esté de mi parte, para que la justicia sea verdaderamente justa, porque en Guatemala tiene que haber justicia. Una exposición de arte sobre pinturas de las niñas que fallecieron el pasado 8 de marzo, se muestra en las instalaciones de Fundación Sobrevivientes. Estas imágenes fueron creadas por artistas nacionales e internacionales y su acceso no tiene ningún costo. Estará abierto al público hasta el próximo 23 de junio, en horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Esta expresión de arte se convierte en un tributo a todas aquellas niñas que dejaron de brillar en la tierra para seguir brillando en el cielo.